Sinaloa 9-9 esa era tu clave, el destino se te adelantaba Ibas con rumbo para la loma, tu muerte nadie la imaginaba Sucedió la terrible desgracia de un valiente al que se respetaba M6 tu también te nos fuiste, Montebello fue el lugar del crimen Sorprendió a todos la noticia, Culiacán se ha quedado muy triste Raúl Mesa emprendió su partida, fuiste un hombre irrepetible Que me toque en la vida mafiosa, recordar a otro gallazo Increíble fueron tus alzarias, me refiero al compacho Larraugo 6 de enero tu fuiste testigo, su gente lo sigue recordando Volta a días tu eres gran leyenda, fuiste respetado entre los grandes Por tus amigos muy apreciado, te estimaba mucho el M grande Tu familia te sigue extrañando, hijos hermanos y tus compadres Ya me voy dinastía de grandes, los llevaremos en nuestras mentes Ustedes se encuentran en nuestras mentes, ustedes se encuentran en el cielo Y con amado Carrillo Fuentes, aquel que habitaba en las alturas Culiacán los recuerda por siempre